Hoy fue el turno de algunas exparejas de Hunter Biden, su ex esposa Kathleen Bull y su ex novia Zoe Kestan testificaron. El primer testigo del día fue la ex esposa de Hunter quien contó como su matrimonio terminó en el 2017 después de 25 años por las drogas y el alcohol. Dijo que él se ponía de mal genio y afirmó que varias veces encontró drogas en el auto de Hunter, incluso en el 2018, el año que la fiscalía quiere probar que mintió en el formulario bajo juramento cuando comprara una pistola. Todo lo que tiene que hacer la defensa es sembrar la duda en uno de los miembros de los 12 jurados. De manera que solamente uno que no crea y que haya tenido experiencia tal vez con un ser querido, con un familiar que utilizaba, que abusaba de drogas. El segundo testigo del día fue su ex novia Zoe Kestan quien conoció a Hunter en el club de adultos. Ella mostró fotos íntimas de Hunter e indicó que consumía drogas cada 20 minutos, incluso semanas antes de que comprase la pistola. Era simpático aún cuando estaba drogado, sostuvo. El testimonio fue difícil para la familia. La primera dama en primera fila escuchaba con atención por tercer día consecutivo. Al lado de ella estaba la esposa de Hunter. También testificó Gordon Cliffland quien le vendió la arma a Hunter Biden. Dijo que no lo vio confundido y que pagó en efectivo. Se esperaba también el testimonio de Hailey Biden, viuda de su hermano Beau Biden, quien murió de cáncer y con quien Hunter tuvo una relación romántica. En Wilmington, Delaware, Claudia Uceda, Univision.